La revista Proceso agitó el monumental avispero que representan las redes sociales. La portada de la edición 2192, con fotografía de AMLO, da cuenta de un supuesto aislamiento del presidente electo en la cuenta regresiva de la transición del poder ejecutivo, y titula El fantasma del fracaso. Un golpe bajo, muy sucio de la revista Proceso, consideró al respecto Federico Arreola, fundador y director del portal SDP Noticias, cuyo comentario fue como echar gasolina a la fogata, y generó múltiples comentarios y reacciones en las redes sociales, a favor y en contra. Arreola expone que entiende que la revista busca exhibir la independencia respecto del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y que serán extremadamente críticos. Recordó que Julio Scherer Ibarra, hijo del fundador de Proceso Julio Scherer García, fue presentado por el político morenista como el consejero jurídico en el próximo gobierno. Lo que rebasa todos los límites es inventar una apertada sensacionalista por excesivamente golpeadora, señala en su escrito. Arreola asegura que la revista es poco fifí con vocación gamberra, y que dicho movimiento no es periodístico ni se justifica, en redes sociales, los usuarios criticaron al columnista por su forma de expresarse y de ser chayotero, mientras que otros coincidieron con su opinión, Megamedia. Gracias por ver el video.